y creo que vuelvo a ganar otra vez tú no te parece un rollo sí 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 total vamos a hacer otra cosa bueno queréis dar una vuelta por el cuerpo vale genial a ti te apetece por mí bien sí sí venid conmigo bueno y esto es el riñón pues parece y esas montañas de ahí son bonitas son piedras piedras del riñón llevan aquí años que bonitas y la verdad que no es patrimonio del cuerpo esto dónde es esto es el corazón el corazón se mueve mucho vamos en la siguiente sístole has escuchado en la siguiente sístole nos vamos perfecto agarraos que viene la sístole el pulmón no me lo imaginaba si no se oye que no me lo imaginaba si tú te lo imaginabas no 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 la verdad que no vamos y esto dónde es el sistema nervioso no toquéis nada te he dicho que no toques y eso que es eso una moto neurona tampoco me lo imaginaba así te lo imaginabas así no 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 vamos